Para el sobrepeso, quizá lo que está es... Sí, está ahí, está de sueños absolutamente injustificados, de esperanzas absolutamente infundadas, y con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8. Bueno, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, y podemos empezar yendo a las clínicas CRES, haciéndonos ese test de genética nutricional, que tiene nombre Genetic CRES, y que nos va a decir que nos sienta bien, que nos sienta mal, qué debemos comer, qué debemos evitar... Por ejemplo, la ETA sienta mal, la ETA mata, el comunismo sienta mal, mata y te arruina y lo pasas muy mal, a lo que seas del partido y jefe. Incluso puedes pasar hambre. Bueno, en Venezuela huyen de tanto que pasan, pero no aprendemos. ¿Cómo es la frase esa de Espinosa que me estaba recitando al viaje? Sí, que el personal se cree libre porque conoce sus deseos, pero no sabe cuáles son sus orígenes. Bueno, pues esta... pues si es que así está. Vamos a ver ese número de teléfono de las clínicas CRES, Federico, es el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, hablabas de Otegi ayer... Había ayer un editorial muy bueno del mundo, Paco Rosel. Muy buenos días, Federico y Gabriel. O sea que nos va a democratizar, Otegi, nos va a democratizar la nuca. Pues sí, hemos llegado a este nivel de disparate. Dice, le escucho unas declaraciones recientemente al presidente del gobierno que es amante de la literatura de desperpento y es lo que ha convertido la política española en un desperpento. Pero desgraciadamente la política lo que parece es y realmente lo que se viene anunciando tanto por Bildu como por Esquerra y por el propio Podemos es lo que se está abriendo paso en esta política de cambio de régimen. Por eso yo me llama la atención muchísimo esa ingenuidad de los mismos que creían que Podemos se iba a burguesar, iba a entrar a las instituciones, se iba a dejar de hacer su política, se iba a convertir en una fuerza política más, como ahora piensan con Bildu o con Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora se hace en el cálculo benévolo de decir, no, Pedro Sánchez lo que quiere es hacer los presupuestos. Pero cuando haga los presupuestos, se deshace de ellos, naturalmente. Y yo me pregunto, ¿y cómo va a gobernar? ¿Con qué apoyos va a gobernar? Cuando la siguiente historia que vamos a ver es la constitución de un tripartito en Cataluña, que es la política... Y la siguiente de un tripartito en el País Vasco. Y la siguiente, iremos por esa dinámica hasta llegar a confluir un tripartito en Galicia, que es el proceso en marcha desde el poder. Entonces, si la oposición no se da cuenta de realmente lo que está sucediendo, y ojo, no será porque no se le anuncia ese proceso de destrucción del régimen del 78, y es un proyecto constituyente, que como dijo el otro día, digamos, Otegui, es decir, hagaremos ese proyecto constituyente en España en su conjunto, y si no, lo haremos en cada uno de los lugares. Lo haremos en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, y así sucesivamente. Y esa es la historia que tenemos encima de la mesa. Hombre, yo entiendo que eso es una realidad un poquito incómoda, pero, hombre, de ahí a negarla y hacer la política del avestruz, ocultar la cabeza, entrar a la bajo cabeza y decir, no, esto va a pasar, el deterioro económico va a producir la transformación... Nada, llega la vacuna. No, porque te están cambiando las reglas del juego, y además te las están haciendo manteniendo la fachada institucional de determinadas instituciones, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etc., etc., que se va erosionando con los peones de este tripartito, que es realmente el que está gobernando España. No, mi impresión es que después de los presupuestos, en todo caso, lo que Sánchez exige llevar a cabo es el fumigado definitivo dentro del Partido Socialista. En realidad, desde el primer momento, lo que ha hecho ha sido depurar el partido de un modo extraordinario, que hace que la dependencia de los cuadros del partido respecto de Sánchez sea total. Pero mi opinión es que va a fumigar incluso a esa media docena de viejos que andan todavía dando la lata. No va a quedar nada. Si es que el partido ya no existe, el partido es Pedro Sánchez, es una sociedad limitada, en la que la primaria demolió la estructura... Ahora, los que hemos conocido un poco la política, los que tenemos una cierta experiencia de la política, lo que no podemos entender, yo por lo menos no lo logro entender, es como, habiendo tenido la ocasión de echar a Sánchez, que fue la ocasión que tuvieron cuando le tiraron abajo de su proyecto, ¿cómo demonios lo pudieron dejar tan vivo que les retomó el control de la organización? Bueno, no solamente el control, sino que anoche tuve ocasión de ver, estuve haciendo los zapping en las televisiones, y llega un momento que ya me confundí entre los programas, salió Susana Díaz, y no se le caía su Pedro de la boca. Es una cosa lastimosa, es decir, ¿a qué nivel de humillación tienes que llegar para justificar tu sustento político? Pero decía que hacía zapping, en otra televisión estaba también La Pantoja, y con la sonrisa de una y de otra las confundía, y realmente no sabía quién estaba en qué lugar de la televisión. A ver si Cantona es Ferraz. El Partido Socialista ya no existe, es decir, tienen ciertos desahogos determinados varones, pero el entripado le dura entre 5 minutos y 7 minutos. Pero es que Susana Díaz tiene algún oficio, es decir, ¿ha ejercido alguna vez alguna actividad laboral que no sea la de vivir del sueldo del partido? Le regalaron, eso se lo oía Paco, se lo oía Paco, en 10 años le regalaron la carrera de Derecho, que iban a ofrendársela. Pero ha ejercido algo. 10, ¿que va a ejercer? No, pero es que, vamos, no solamente se la regalaron, había una anécdota muy buena, que José Rodríguez de la Boroya, presidente de la Junta, cuando se la cruzaba, Susana Díaz nunca quería verse, porque siempre le decía, chiquilla, ¿cuándo vas a acabar Derecho de una vez? Que no acabas en la vida. Y la acabó en el coche oficial. No vamos a decir quién le ayudó a alguna Daliz, ahora mismo que es del actual tripartito, algún catedrático de la Universidad de Sevilla. Bueno, déjame decir que, con todo, ¿quién tiene la culpa de que Lenin diera el golpe de Estado de octubre? Kerensky, que no lo detuvo por el golpe de Estado en julio. Es decir, al final... Hombre, los alemanes contribuyeron. No, 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 pero él tuvo, porque fracasó. Con el dinero alemán fracasó, porque Lenin tenía tal avidez y veía que aquello estaba tan podrido que por dos veces quiso dar el golpe. Jamás lo cuenta, lo dijo, sí, él lo anunció siempre. Pero decidió no hacer mártires. Así que los martirizó luego él. Pero hoy, a mí lo que me asombra, ya no es tanto lo que esté haciendo la ETA, que hace lo que siempre ha dicho, lo que es su propósito, que es romper España. Y está en ello y va, progresa muy adecuadamente. Sino la reacción de la derecha. Da la impresión de que, como en el título de Lezama Lima, fragmentos a su imán. Primero, Casado, nos acordaremos del día del famoso discurso contra Bascal. Porque ese día fue el día de la defunción de la agrupación de las derechas y el sálvese quien pueda electoral. Porque ya lo que vivimos ayer es que Ciudadanos, por un lado, y sobre todo el PP, que sigue siendo la fuerza mayoritaria de momento, por su cuenta, que manda a Cuca con Adrián Alastra. Quiere hablar con el PNV. Rompe con Ciudadanos. Ya ha roto con Vox. ¿Qué espera? Ya le ha entregado el Consejo del Poder Judicial y el Supremo al Partido Socialista. Si es Pilar Teso, está una ayudante de Bermejo. De Bermejo, del furtivo. En fin. Bueno, ahí, si me permitís, ayer el momento crucial, ¿no?, que dice lo que está pasando en este país ahora mismo, es ese momento en el que coincide en Televisión Española y La Sexta, ofreciendo en directo la rueda de prensa de Otegi, ¿no? Para mí eso fue, bueno, pues, claramente es un reflejo de lo que está sucediendo en este país. Mencionabas el editorial del diario El Mundo que hace memoria y recuerda quién es realmente Otegi, ¿no? ¿Se acuerdan quiénes nos están escuchando de Gabriel Cisneros? ¿Se acuerdan de Javier Rupert? Bueno, pues ese es Otegi, ¿no? El que estuvo en el atentado, el que estuvo en ese secuestro, ¿no? Pues la importancia de la memoria en este caso, ¿no? En este caso el gobierno, pues, blanquear o directamente liquidar, ¿no?, la memoria en este país. Respecto a la situación del Partido Popular, Federico, oye también el diario El Mundo, habla y además da detalles interesantes sobre ese acercamiento que pretende el Partido Popular al PNV, en un momento en donde el PNV, según algunas informaciones, habría quedado un poco apartado, ¿no?, de su alianza con el gobierno. Y, por ejemplo, Key Diario dice que uno de los puntos que se negó ayer Otegi a describir que ha negociado el partido heredero de la banda terrorista ETA con el gobierno es precisamente una alianza futura en el País Vasco para gobernar en el País Vasco entre el Partido Socialista. Pero hay una cuestión de fondo que, claro, el PP, que tiene ahora un sanedrín de lelos a cuyo lado la República de los Tontos, es el areópago. O sea, vamos a ver, ¿el PNV va a estar alguna vez en contra de la independencia? No, se creó para eso. El PNV, aunque fuera actor secundario con Bildu, iba a ponerse a apoyar a un partido español para impedir la independencia. No, pues entonces... Lo que sucede es que el PNV ha hecho unas declaraciones recientes sobre la ley CELA que más podría... Que luego los engañó, ¿te acuerdas? También recientemente sobre la cuestión del plan de vacunación de Sánchez. O sea, ellos también están... Bueno, pues... Bueno, yo creo que el PNV efectivamente tiene que estar preocupado porque si los votos hubieran dado en el País Vasco se hubiera formado el tripartito. Sin ninguna duda. Es decir, el proceso de Navarra se hubiera trasladado al País Vasco. No dieron los votos y por tanto no se pudo forjar ese tripartito. Pero la línea es avanzar en ese tripartito. Entiendo que el PNV pueda sentir la preocupación que en su momento vio la antigua convergencia. Cuando empezó la pugna con Esquerra Republicana Cataluña y se formó el tripartito en tiempos de Maragal. Yo creo que eso el PNV lo tiene claro. Ahora bien, bajo esa hipótesis de esa diferencia de intereses en el que ya Bildu no quiere que el otro coja las nueces sino realmente quiere quedarse con las nueces de su movimiento y ese crecimiento que se puede producir en Bildu en el sentido de que está legitimándose, se le está blanqueando, etcétera, etcétera. Pues yo entiendo que el PNV puede estar disconforme con esa apariencia. Pero si el PP quiere romper entre ellos o marcar algunas diferencias no va a ser cambiando su estrategia. Primero, el PP tiene que hacer una estrategia para hacerse fuerte, hacerse necesario. Y yo creo que en este sentido no se va a hacer necesario porque da un mensaje muy negativo en el sentido ¿tú vas a cambiar las leyes del Partido Socialista o vas a hacer lo mismo que Rajoy? Es decir, ¿la ley CELA vas a cambiarla realmente o luego no la vas a cambiar? Esta política y así sucesivamente y eso es lo que yo creo que se están equivocando de forma dramática el Partido Popular y no termina de entenderlo. Yo creo que esos mensajes son muy equívocos porque la estrategia de los trampantojos de entrar en el Partido Socialista son equivocarse. Hoy el Partido Socialista en eso son muy hábiles. Va a reunirse con una supuesta víctima del terrorismo no sé qué asociación para aparentar de que ellos no están portando con Bildu y Bildu hoy somete a referéndum el acuerdo que el Partido Socialista dice que no existe. Que van a aclamar y si no ¿qué crees? Serán libres las votaciones del Partido La Pistola. Pero nos encontramos determinada ingenuidad que Sánchez con una visita a la academia pretendemos que apoye el español cuando lo está destruyendo los sistemas educativos. Es que creo que a Anson le dé una limosna para adicionales. Es decir esas equivocaciones esa estrategia de ir es rendición es una gran equivocación pero entran a todos los campartos. Es que la primera equivocación quizá Paco es pensar que en el PNV el espacio ideológico juega algún papel. Es completamente absurdo. El PNV es un gran negocio o el gran negocio de la identificación entre un partido y un Estado que ha producido unos beneficios a sus gestores absolutamente descomunales. El día en el que se llegase realmente a saber cómo ha circulado el dinero en una zona de España en la que el Estado era el PNV ese día si algún día llegara nos quedaremos era y es el PNV si ese día llegase a saberse quedaríamos escalofriados por eso digo al PNV le da exactamente igual el contenido ideológico de que aunque empate siempre y cuando el negocio se mantenga. Aquí lo que estamos viendo es que ellos temen que Bildu les quite el negocio. Ese es el problema no es la sustancia del negocio. Pero esto también es puro teatro vamos a ver el plan de ETA es la independencia del País Vasco y Navarra y luego la enajenación de la parte de Francia que puedan eso cuando sea pero esto es Navarra ya la tienen que era lo más difícil los presos ya los tienen que empiecen por lo de Francia y se van a enterar no no pero es que no son idiotas si el problema es que la ETA es mucho más inteligente que el Partido Socialista que el Partido Popular es que es mucho más inteligente son asesinos pero no son tontos mira que lo hemos dicho ETA es criminal pero no es imbécil sabe que no tiene fuerza suficiente para imponer salvo que otros le den esa fuerza y ha encontrado en Podemos y en el Partido Socialista los gorrinos como les llaman ellos ha encontrado el jamón que necesita para estas Navidades es perfecto da igual que tengan el 10% o el 15% si pueden tener el 20% mejor porque tendrán más concejales pero al final la dirección del proceso ahora la marcan ellos el PNV ya no es el fundamental porque Pablo Iglesias cuando el otro día presenta y al final ayer trago el gobierno y Avalos además hizo unas declaraciones que antes comentábamos verdaderamente grotescas con lo de la ley antidesahucios dice no hacía falta una enmienda con nuestra sensibilidad dice con nuestra sensibilidad ya lo hubiéramos hecho es decir que lo que creen los comunistas que presenta el de Podemos el de la ETA y el del golpe de Estado de Cataluña presentan una enmienda a la ley antidesahucios y llega Avalos y dice pero para qué ley hombre si eso te lo hubiéramos hecho no si se trataba de demostrar quién manda en este gobierno y quedó clarísimo hay un texto muy bonito acerca de la confusión entre sensibilidad y política en Ouden que en los años 40 analiza como la característica de los totalitarismos y él habla muy específicamente del nazismo es precisamente el confundir la política con los afectos y la sensibilidad y tratar de presentar la política con una especie de comunión en la sensibilidad bueno pero realmente lo que hace lo que hace Avalos es digamos disimular la cesión claro si empezamos todo este juego empezó diciendo nosotros en la investidura Frankenstein no hicimos ningún tipo de cesión fueron ellos los que voluntariamente nos dieron su apoyo hemos visto detrás la barra toda la tramoya como ha ido aflorando nunca pactaré con Bildu los presupuestos nosotros no hemos hecho ningún tipo de cesión han sido ellos que son muy conscientes de la moralidad y generosos de la COVID etc. los que lo hacen y vemos el trasfondo lo que estamos nos lo dan gratis ¿se acuerda usted de lo que nos decían nuestras mamás siempre de pequeño hijo gratis nada que sale carísimo gratis nada gratis cueste lo que cueste lo barato es caro siempre se ha dicho bueno el reloj no es gratis este reloj es un reloj muy bueno tiene 10 años de garantía de Colomer Sansón yo tengo este de eslabones pero al que le guste mejor con la correa clásica pues es esta variante son unisex oye es una cosa verdaderamente son preciosos es un regalo fantástico para estas navidades pero solo hay 999 deben estar vendidos ya más de la mitad y cuando se acaban cuando se hicieron los 900 se rompe el troquel están numerados cada reloj tiene su número y se acabó ya no habrá más en toda colección que serán 4 o 5 veces más para los coleccionistas o sea que ustedes mismos pues no sé si a la señora Montero lo de que sean unisex le va a gustar mucho ella es fluida es fluida por eso yo con Santi ya he llegado a un acuerdo con un hombre femenino cuando ya me puso una demanda por machista por decir que era una analfabeta funcional con machismo como el lema hasta eso es bueno pues eso la jueza no es que la condenó es que un poco más si la meten en la cárcel por mezclar las cosas y tal pero a partir de ahora si me dice algo me llamo tremedal y Santi González ya ha dicho que se va a llamar Fuencisla que siempre le hizo ilusión y el reloj se llama reloja la reloja no la reloja es cuando ya lleguen del todo al poder los comunistas que están en camino están en camino este es reloj es más reloj reloj no marques las horas yo quiero uno yo quiero uno punto com 325 euros si son del club libertad digital 32 euros y 50 céntimos de rebaja yo quiero uno yo quiero uno punto com eso es y nos vamos a oye Elía dime ahora te lo puedo decir dime para los clientes especiales del corte inglés tengo firmados libros ah que bien no no que los he entregado ya con un guardián jurado palabra para que no me lleve ninguno porque hasta hoy nadie podía tener el libro pues hay hay gente especial que en el corte inglés sobre todo en renfe que eso yo no lo sabía está usted prevaricando con los libros no no ya hoy ese es libre en venta puedo contar las entretelas del caso llegaban llegaban con cajas de libros encargados por el corte inglés y yo firmaba los libros todos los he firmado yo y se llevan en las cajas y yo no me quedaba ninguno es más no los miraba no podía abrirlos no no si porque tenía que firmar para primera página si bueno no esto es una cadena de montajes y no de que voy a firmar yo tantos pero bueno pero es así o sea ya en el corte inglés está la venta y los que la habían reservado lo tienen hoy y en el kindle ya acá esta mañana ya ha aparecido el libro lo están cumpliendo fielmente con sus obligaciones claro que sí y y que se den prisa a los oyentes que quieran tenerlo que vayan al corte inglés a por él bueno un 20% de descuento en más de mil marcas sabes que nos estamos adelantando al Black Friday y bueno pues ese 20% en moda para todos para los niños hombre, mujer también en lencería y zapatería marcas como Adolfo Domínguez Emilio Tucci Desigual Levis Roberto Berino Scalpers Ganti muchas más y además perdón un 25% de regalo para tus compras este sábado y este domingo bueno pues hasta el miércoles 20% de descuento y el Black Friday pues ya está aquí en el corte inglés pues me parece una pausa muy bien hacemos una pausa luego volveremos con el tiempo tú te crees desde que el del Teruel existe que nos quita hasta la mínima esta mañana estaba Teruel 2 bajo 0 mínima 1 el 1 se lo ha llevado a Valencia es que nos quitan hasta el pasmo o sea nos van a nos van a robar el escalofrío es que no no perdonan ni la pobreza van a volverse ustedes tropicales yo que sé cualquier bueno en la época de los dinosaurios una injusticia haces bien en quejarte claro que sí pues claro además el que no llora decía que le habían prometido en estos presupuestos lo que dijeron que le iban a dar en los anteriores y no le dieron bueno perdona que es que sabes que Lambán que está harto del valenciano este el guitarte que se hace llamar guitarte de cutanda porque nació en cutanda en Teruel Teruel nace mucha gente que luego no para allí bueno que si paramos ahí nos salamos bueno entonces va a Lambán el otro día y lo deja por mentiroso y encima el heraldo de Aragón que lo lee la gente dice eso que dice Lambán que ha conseguido de las regiones despobladas eso es mentira porque lo negó Europa resulta que a Teruel y a Soria les falta un 1% porque es me parece que es me parece que son 9 habitantes por no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados o sea la Aponia tiene 8 y es lo que marcan como zona desértica y Teruel y Soria están en 9 en realidad Teruel prácticamente en el 10 así que Europa nos ha negado el trato de región desértica y va el guitarte y dice que él ha conseguido él no ha conseguido nada y además la fibra óptica la fibra óptica está contratada en mi pueblo por el alcalde con una empresa privada guitarte no ha conseguido nada y nos quita hasta el pasmo 2 bajo 0 4 bajo 0 que vi en mi pueblo esta mañana y va y damos 1 y de milagro pero daros por contento porque a Canarias le han quitado podemos la quitar el fondo de la pobreza claro bueno eso es maravilloso o sea es que no falla para darle alguna de esas ONGs de nueva creación que mantiene a su res clientela en fin una pausita es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos oye Daniel vamos a recordar que todos los jueves tenemos un un espacio con Endesa donde nos explican la factura de la luz que eso es un milagro que hasta ahora estaba reservado solo a unos poquísimos escogidos algo que no suele ocurrir verdad ese maravilloso plan Endesa esa cita ineludible como bien decías los jueves a las 12 menos 20 contigo Federico y con Endesa un experto va a contestar a esas dudas sobre con Coldo Muruzaba la que llamo Coldo Endesa que es increíble es el único ser humano que yo he conocido que sabe a qué pertenece cada cosa de la factura de la luz yo lo único que sé es que lloro cada vez que la recibo no tienes motivos pues has de saber que ahora que estamos en la que el otro día nos lo contó este jueves resulta que la llamada antes tarifa nocturna que ahora se ha llamado de otra manera porque han cambiado el nombre es de 12 a 12 de manera que por ejemplo este programa en teletrabajo podía acogerse a la tarifa nocturna o sea es que la gente no sabe están cambiando todas las formas de trabajo es que ya cuando sea tarifa nocturna es difícil deducir eso que llegas a la y entonces llega a las 12 pues llega a las 12 porque es un acuerdo europeo multinacional o lo que sea tendrían que cambiar la denominación quizá bueno es que ahora le llaman pues única no sé unigénita y yo que sé como le llamarán pero Coldo nos lo explica en Endesa y te dice bueno ustedes tienen que hacer esto para tener que pagar menos que es al fin y al cabo lo que el humano necesita y lo explica muy bien de manera muy clara muy concisa algo que no es habitual bueno pues para aquellos oyentes que se enfrenten con miedo a una factura que nos dejen un mensaje al 689 425311 audio whatsapp al 689 425311 o un mensaje en el correo electrónico tuenergia arroba es radio punto fm tuenergia arroba es radio punto fm y que nos escuchen todos los jueves a las 12 menos 20 de la mañana en es la mañana de Federico de la mano de Endesa pues si señor y a quien le mandamos el corazón te parece que se lo enviamos a diter que le dan hoy el premio de la fundación viajes es uno de los rostros de la noticia hoy es que es verdad si señor que pedazo de programa se hace el amigo diter tengo que dar la primera entrevista en esta casa sobre el libro la tengo que dar a diter hombre en lo suyo cuando estábamos en que diter ya le tocaba con el permiso de Luis Herrera no 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 porque es que editer se adelantó tú lo conoces tiene una memoria diabólica entonces cuando contrato el libro cuando me pongo a hacer el libro cuando me iba a poner a escribir el libro hace casi un año el tío me dice si lo acabas y no mueres porque cada vez que hago un libro como enfermísimo y lo paso fatal y tal dice entonces la primera entrevista será mía yo le dije pero será por la noche dice pues sea por la noche si es por la noche es mía y el otro día si ya está el libro la primera entrevista recordarás que me la prometiste y qué opina nuestro querido Luis de todo esto está de acuerdo está de acuerdo todo el cambio de la programación ha sido para hacerte a ti la entrevista no 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 al revés al revés eso ha hecho ha reforzado nos alegramos mucho por nuestro queridísimo diter y también por la fundación Villa Cisneros a partir de las 12 por cierto pueden ver en directo esa entrega va a tener una sorpresa nuestro querido piter sorpresa sí 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 y el colacel claro que sí porque te regenera por dentro él no lo necesita porque está sí pero nunca viene mal oye ya no somos niños y luego él ha jugado mucho al fútbol hasta mi tarde claro claro la de veces que se me ha lesionado Gabriel si tú sufieras bueno tampoco si es que el deporte no es nada sano contra lo que dice sobre todo cuando juegas de defensa al fútbol y metes la pierna y eres leñero el colacel el colacel normalmente son los defensas los que lesionan a los delanteros sí pero hay delanteros que también lesionan al defensa el colacel para diter en la para farmacia mundo natural y también en el corte inglés mundo natural es la mañana es la mañana de federico cielo raso salvo en galicia que llueve llora en galicia porque todavía feijón no ha echado a la padín la que dice que cualquier persona oculta no debería atreverse a hablar en castellano en público y todavía no la ha echado esta tía vive del dinero público de todos los gallegos o sea un gallego no debería atreverse a hablar en público el idioma de doña Emilia Pardo Bazán de Camilo José Cela de Rosalía de Castro a las orillas del SAR que desconoce la estapatulea infecta de Torrente Ballester de Conqueiro que también escribió en español y muy bien y el presidente no ha dicho nada no 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 ella ha emitido ha segregado una notita así como de que no se le ha entendido bien te hemos entendido perfectamente padín y hay algo solo peor que las respuestas que son las preguntas de la voz de Galicia es de vergüenza pero en fin así está el tiempo llora sobre Galicia mientras no echan a esta tía llorará más y en el resto de España cielos rasos temperaturas en descenso en Madrid ya no vamos a pasar hoy de 10 o 11 grados hoy ya es hoy ya tienes que ponerte gorra no no yo no salgo sin gorra ni loco perdone usted la máxima capital es Canarias las dos pero ya 26 grados que eso es el invierno en Canarias lo normal y la mínima en Teruel que digan lo que diga el Guitarte y todos los que nos roban hasta el Pasmo son 2 bajo 0 hoy no es 1 bajo 0 temperatura tropical lo desmiento ha dicho entre esas es que es maravillosa Irene Montero si fuera de un país vecino sería sería como tener la juerga en casa sería como una ópera napolitana hombre regocijante lo es en todo caso dice que es que el cambio climático es contra las mujeres naturalmente claro pero son las únicas que lo sienten pues ya verás cuando lleguen los dinosaurios como en Teruel Teruel tiene más dinosaurios que nadie Dinópolis ahí está y lo prueba y dinosaurias fíjate es verdad se me ha escapado tenga usted cuidado es que como yo estoy en el epiceno que es el el género de los animales ellos no entran en esas disquisiciones el dinosaurio es dinosaurio del sexo que sea y es enorme era dinosaurio ahora es dinosaurio y dinosaurio pues me hace dudar y entonces Dinópolis le vamos a llamar Dinápolis ahora pudiera ser no quiero no me da la gana o sea bueno pues Teruel mala voluntad le veo a usted nada ninguna Repsol te ha ofrecido el tiempo te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos Repsol Solmach una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmach infórmate en solmach.repsolluzigas.com Repsol inventemos el futuro ¿Cómo está la bolsa Luis Fernando Quintero? Bueno pues Federico se está anotando un 1,1% cotizan 8.067 puntos después de que ayer tuviera un arranque muy brillante con buenas subidas en los primeros compases de cotización pero terminó al cierre prácticamente plano un 0,04% insisto en el cierre por debajo de los 8.000 puntos así que los recupera en este momento como te digo 8.066 puntos según nos marcan las pantallas de Infobulsa bueno para el culebrón que se está quedando en vivo orilla de la compra del país InfoCIF InfoCIF desde luego para tener todos esos datos qué cosas como ves los boquetes financieros qué ruina este año este año es tan peor que el pasado solo perdieron 260 millones de euros solo pero ya debían consolidar 1.200 más pero ahí está el IBEX 35 ayudando a que la SER no tenga que vender sus... ¿Pero qué es eso para un pilar de la nación? ¿De qué nación? Ellos sabrán Bueno desde luego InfoCIF desde luego esos del IBEX que dices que apoyan al país será porque... No, no es que lo digo es que están en el consejo porque ahí en InfoCIF yo lo he visto No podrán decir que no tenían toda la información porque está al alcance de cualquiera y el libre mercado está la herramienta muy accesible y no solo la información gratuita lo decimos todos los días Federico también esos informes de riesgos o de impagos que nos completan toda la información necesaria para tomar decisiones responsables Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONU Pues como no podría ser de otro modo Federico hablamos de la presentación de tu nuevo libro La Vuelta del Comunismo que sale hoy a la venta Tendrá lugar esta tarde esa presentación a las 6 y podrá seguirse vía streaming por la página de libertadigital.com y la de Facebook de la editorial Espasa Luego a última hora nos van a dar indicaciones exactas para no perdernos ningún detalle A las 6 A las 6 A las 6 En punto Mano a mano con Nuria Richard Unos 40 minutos creo que es lo que el ser humano aguanta De una hora hacia menos 40 con doña Nuria será agradabilísimo Sabrá poco Pues qué crees que está uno por más niños que haya tenido a TEC Pues no señores que como sonajero toda la mañana Estaba a punto de invadir Mauritania Bueno Santiago García El secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza una de las personas que organizó las concentraciones que se celebraron en buena parte de España el pasado domingo está ya inmediatamente va a entrar en este estudio Ahora mismo y os dejo que le preguntéis Una jornada importante porque hoy fíjate que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hemos conocido esa sentencia que obliga a continuar con las subvenciones en aquellos colegios concertados religiosos la mayoría de ellos que dividen a los niños y a las niñas en aulas En toda Europa pero si eso se hace en toda Europa si es que es una cosa disparatada En la que sería bueno la primera la primera sentencia que va en contra de la ley CELA en la que hemos conocido hace tantos horas La ley CELA es anticonstitucional aparte de estúpida siniestra y liberticida es que es rabiosamente anticonstitucional Sabel CELA que como consejera de educación en el País Vasco abrió nada más y nada menos que 46 centros nuevos de educación concertada Que estaba entonces educando a las nenas Ahora ya Como dicen en el PSOE era lo que tocaba entonces Ahora toca otra cosa Exactamente Y los de la ETA les llaman gorrinos A mí no me gusta pero por los gorrinos porque el gorrino el cerdo en Teruel le tenemos un gran aprecio Los jamones sin gorrino serían imposibles Es terrible la ley CELA Es que lo que tiene Luego el concepto malévolo troncando un poco con lo que comentabas tú lo de lengua propia que tiene un efecto perverso de declarar extranjeros de declarar extranjeros en tu propio país a muchísimos a todos los castellano hablantes en ese sentido todos los que hablan la lengua oficial del Estado son extranjeros en su propio país disparatado pero es que además ayer se jaleaba de haber introducido esa enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña y ser aceptada por el Partido Socialista el mismo a la misma organización catalana que hacía el espionaje en los patios catalanes y ahora quieren que valiéndose lógicamente de esa enmienda que se ha introducido y ya se ha incorporado a la ley pues a partir de ahora que ni siquiera en los patios puedan hablar en todo esto al tiempo que se deja en indefensión a los profesores que denuncian como en el caso de Baleares esta situación la inspección del Estado no existe los inspectores han dejado de ser funcionarios serán designados a dedo y esa es la situación en la que encontramos Bueno pues vamos rápidamente con nuestro invitado Bueno como anunciamos Santiago García es el sectario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza que aunque no lo parezca viendo algunos medios son los que han organizado esa gran manifestación que es la primera gran manifestación a nivel nacional que ha tenido lugar en España contra la maldita ley CELA y la primero Santiago bienvenido buenos días Bueno un pequeño matiz somos una de las organizaciones es una plataforma una plataforma exacto que la plataforma es más plurales no me gusta es más plural porque plurales pero bueno es igual la cuestión es que están todos y contra todo pronóstico porque reconozco que pocos esperaban un éxito así en más de 30 ciudades capitales o grandes ciudades en España salieron a la calle como se puede salir ahora que es con coches bueno en Madrid era absolutamente espectacular el panorama cuál es el balance que hacen y sobre todo qué pasos tienen previstos dar antes ha comentado Rosana que es noticia de hoy una sentencia favorable es decir contraria a la ley CELA acerca de la enseñanza concertada pero cuáles son los puntos que ustedes creen que hay que desarrollar o cómo van a mantener unida esa pluralidad tan plural y sin que los políticos traten de aprovecharse también de su movilización que es un mal negocio bueno son muchas preguntas vamos por partes valoración muy positiva porque hace un mes que nos planteamos ante la aceleración que el gobierno impulsó de la tramitación de la ley que como sabéis ha sido realmente una tramitación express con cinco sesiones en la ponencia de la Comisión de Educación una única sesión en la Comisión de Educación donde se han votado más de mil enmiendas en un solo día y luego un pleno que tuvo además votación telemática desde la tarde anterior un pleno el jueves pasado donde por esa escasísima mayoría 177 votos se aprobó la ley que ahora tiene que seguir el trámite en el Senado para volver luego al hace un mes nos planteamos desde esta plataforma de asociaciones de padres de asociaciones como la nuestra organizaciones de colegios y también sindicatos de la enseñanza concertada nos planteamos que teníamos que hacer algo contra esta contra este atropello que supone la ley no solo para la enseñanza concertada sino para otras cosas que luego si queréis comentamos y en un mes hemos conseguido que salgan a la calle bueno es difícil ya sabes que es difícil saber porque tenemos nosotros el domingo desde Cibel estábamos haciendo el seguimiento a escala nacional y claro oías Vigo dice la policía 6.000 coches en Sevilla dice 8.000 coches y la policía desbordada delegación de gobierno en Madrid dijo 5.000 o sea menos que en Vigo bueno pero es que aquí Franco Pardo este es de los que esto es como la guerra de los futuros y los tuchis que le cortaban las piernas para que no fueran tan altos pues lo mismo este corta los números le ve un 10 y lo primero que hace es quitarle un 0 bueno 5.000 podían haber estado en lo que es el circuito que como sabéis iba de Cibeles a Cuzco que estuvo colapsado desde primerísima hora de la mañana mucho antes antes de las 11 que era cuando empezaba la manifestación nosotros calculamos en Madrid unos 15 nuestras cuentas en toda España es que si los que estaban en los coches hubieran salido a la calle el millón de personas lo superamos ampliamente ahora que van a hacer después de ese respaldo que no solamente la gente se ha quedado con la educación concertada pero es verdad que hay una cuestión terrible que es la de la educación especial que echan a los niños a la calle que en muchos casos los están condenando a muerte porque quitarle los cuidados especiales de la educación especial a muchos niños es matarlos es una leu de eugenesia o sea terrible y además la liquidación de cualquier tipo de esfuerzo educativo de aprobado la desaparición de los inspectores es decir es prácticamente la eliminación de la enseñanza como tal como la entendemos que es aprender cosas para luego poder hacer cosas pero un oficio etcétera se lo cargan de raíz porque aquí lo importante es que el nene esté contento y el papá se vaya a vacaciones lo demás bueno les da igual fíjate que siendo todo eso cierto lo más importante y por lo que nos hemos unido tantísimas organizaciones en esta plataforma es por lo que supone de ataque a la libertad o sea esto es lo principal que a nosotros nos preocupa de esta ley tanto en la forma en la que ha sido tramitada como en lo que supone de cara a cercenar los derechos de los padres reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales porque no solo la constitución española hablamos de la declaración de derechos humanos hablamos de la carta de la unión europea hablamos de los derechos fundamentales de la unión europea hablamos de todos los tratados internacionales que garantizan esa libertad de elección de los padres para que puedan elegir un tipo de educación que sea acorde a sus convicciones morales religiosas e incluso pedagógicas porque el caso que habéis hablado de la ascendencia catalana que es sobre la educación diferenciada que ellos llaman segregada aunque el tribunal constitucional en 2018 ya dijo que no segrega pero como va a segregar segregar sería impedir la educación a otro sexo claro pero les da igual entonces lo más importante es que se se inventa un pretendido derecho a la educación pública y que todo debe ser vehiculado por así decirlo ahora que se habla también de la lengua vehicular a través de la educación pública y en educación infantil que es el semillero del cual van creciendo luego los colegios evidentemente pues se habla de una educación infantil de extenderla a 0 o 3 años con plazas públicas se habla de que las nuevas necesidades de escolarización se deben cubrir con plazas públicas gracias a Dios nos salió adelante una enmienda de Podemos que incluso cambiaba el término de que los padres tienen derecho a elegir centro educativo a escoger centro educativo porque el que los padres tienen derecho a que les asignen un centro educativo está en una enmienda de Podemos que estaba en la ley que esta no salió adelante porque no fue apoyada en cualquier caso sí que a nosotros lo que más nos preocupa que es el artículo 109 que es el que habla de la programación de la red de centros donde se han añadido un apartado quinto que dice que las administraciones educativas garantizarán la asistencia de plazas públicas suficientes es decir evidentemente no dice cuando ellos dicen no, no tenéis y la ministra no lo repite la concertada no tiene nada que temer si ahí no dice que va a acabarse la enseñanza concertada hombre sería muy fuerte de poner vamos a prohibir la enseñanza concertada aunque algunos lo hubieran querido otra de las enmiendas de Podemos es que vaya paulatinamente la enseñanza concertada pasándose al sistema público en España el servicio público de la educación se cubre con los centros públicos y los centros privados concertados y es un sistema que durante 30 y más de 30 años ha funcionado perfectamente que tiene una estabilidad décima arriba décima abajo se ha mantenido en los mismos porcentajes no ha habido un crecimiento como algunos dicen desmesurado de la enseñanza concertada en España eso es falso y están en las cifras del ministerio si salvo el momento CELA cuando consejera que dio un tirón el País Vasco luego volvió a lo normal el País Vasco es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de enseñanza concertada está cercano al 50% es que estaba en ese momento educando a sus hijas bueno entonces lo que a nosotros nos preocupa es ese ataque a la libertad de educación y eso es lo que y por eso han sido las familias las que han salido a la calle y han sido las familias las que se han movilizado han sido las familias las que se han concentrado y las que se están concentrando a las puertas de los colegios la campaña esta del lazo naranja y de stop ley CELA todo para defender su derecho a educar en libertad ¿qué vamos a hacer ahora? bueno queda el trámite en el Senado donde vamos a ir nosotros no hemos dejado en ningún momento de intentar el diálogo con los partidos políticos que muchos de ellos nos han negado ¿vale? porque hemos no se quisieron hacer comparecencias en la Comisión de Educación porque pretendidamente las que se hicieron hace dos legislaturas en el fallido pacto de Estado por la Educación decían que eran suficientes se dice también que se han recogido las enmiendas que han más de 300 enmiendas de la comunidad educativa bueno de la parte de la comunidad educativa que les apoya este mes de agosto pasado hubo una una convocatoria del presidente del gobierno para la comunidad educativa en la que la escuela concertada no fue convocada bien últimamente ya digo hemos mandado cartas hemos registrado en el Congreso cartas a los grupos parlamentarios de las que no hemos tenido noticia se ha intentado hasta última hora hablar con el Ministerio no han querido hablar ya más con nosotros bien nosotros seguimos con los partidos que pueden apoyar porque aquí ya habéis visto que ha estado muy cerca y con algún apoyo más pues se podría haber modificado alguna parte de la ley no es fácil no es fácil pero desde luego no vamos a parar en todas nuestras reivindicaciones de momento porque yo creo que esto es importante que la gente lo sepa esto la ley no está aprobada todavía se ha aprobado en el Congreso pero tiene un trámite entonces hay que seguir ellos quieren que en febrero a lo más tardar esté aprobada bueno vamos a seguir dando batalla y si esto no sale adelante pues con apoyo de sentencias judiciales como las que habéis comentado y las que hay anteriormente pues aquellos aspectos lesivos de la de esta ley CELA pues acabarán en los tribunales y estamos también preparando un informe para llevarlo a las instituciones europeas eso es lo más importante a ver Paco Gabriel si yo creo que la única esperanza es llevarlo a las instituciones europeas no nos engañemos es decir el gobierno está aprovechando este estado de alarma para sacar yo llamaba el domingo unas leyes orwellianas que dicen una cosa pero realmente van buscando otra es decir la ambigüedad con la que está redactada la ley CELA lo que pretende ya lo sabemos lo que es es decir no ir contra la enseñanza pública es crear una enseñanza estatal que es diferente pues yo creo que la concertada también es pública porque presta un servicio un servicio público y lo que se trata es de además es un pacto desgraciadamente las leyes educativas en este país siempre han sido una fuerza política imponiéndose a otra pero es que ahora se ha producido una circunstancia que es una alianza de un pacto de los que están contra el estado para sacar una ley educativa que tiene unos efectos de adoctrinamiento los colegios no nos engañemos y por eso la libertad es uno de los principales destinatarios contra los que se va como la lengua la educación especial que a los niños se les deja en una situación de absoluta indefensión y terrible lo que se está haciendo y luego todo esto hecho de forma muy ambigua muy ambigua pero que todos sabemos cuál es sin hacerlo con la necesidad que explica podemos en alguna dirección pero sabemos que va en esa dirección eliminar la enseñanza concertada crear una enseñanza pública que por cierto desde la LOSE para casa ha deteriorado enormemente es decir la enseñanza lo que hemos cursado exclusivamente enseñanza estatal o enseñanza pública en ese sentido siempre se ha visto como un ascensor social se niega ese ascensor los integradores se para adelante y lo que se prohíbe precisamente son fuerzas políticas que lo mismo que viven de los pobres pues también viven de la ignorancia y lo que se entiende es la extensión de la ignorancia el prólogo el prólogo de la propia ley que es una serie de aspiraciones de todo menos el conocimiento que es la materia fundamental de una ley de educación exactamente en esos mismos términos pero Rafa como es muy joven no se da cuenta de que eso es el principio de todas las leyes educativas totalitarias todas todas son ensoñaciones ideológicas que luego se imponen por la fuerza bueno pregunta si entonces mi pregunta porque después de este prólogo es verdad que a mí me parece muy alentador la reacción que se ha producido desde los centros pero como van a sostener porque esto es una batalla de largo plazo yo creo que efectivamente ustedes tendrán que luchar para ver si en el Senado es posible alguna marcha atrás yo creo que no porque esto es un proyecto clarísimamente destinado a cambiar las reglas del juego y la educación es un terreno propicio para ello como van a sostener toda esta batalla todo ese impulso que se puso de manifiesto el domingo pasado en las calles de España con la excepción por cierto del País Vasco y Cataluña que fue muy llamativo bueno sobre los comentarios que has hecho al principio yo quiero dejar también una cosa clara desde nuestra plataforma y desde la enseñanza concertada a nosotros nos importa mucho que la enseñanza pública en España sea buena nosotros no estamos en frente esto no es un movimiento contra la escuela pública o sea la escuela pública en este país acoge ahora mismo dos terceras partes de los alumnos como no nos va a interesar que dos terceras partes del sistema educativo funcione bien esto a diferencia de lo que algunos plantean no es un antagonismo entre la escuela pública y la escuela concertada desde nuestra parte yo quiero que la escuela pública funcione bien yo quiero que la escuela pública funcione bien vale porque estoy preocupado porque dos terceras partes de los ciudadanos de este país de los futuros ciudadanos de este país se educan en la escuela pública y nosotros tampoco aspiramos a un crecimiento desmesurado de la enseñanza concertada entonces somos conscientes de que esto es un estatus quo que se mantiene en el tiempo y lo que queremos es que siga así porque hay una demanda de los padres porque lo más importante es que se ha quitado esa demanda social o sea se anula completamente la capacidad de los padres para elegir centro ¿qué vamos a hacer? pues mira cuando salga de aquí a las 12 hoy tenemos una reunión precisamente de evaluación de resultados y de planteamiento de nuevas movilizaciones pero las familias los padres nos piden que sigamos entonces hay una campaña que vamos a intentar que siga todos los miércoles en los colegios saliendo haciendo diferentes pues desde flash mobs que hacer algunos colegios suelta de globos aunque algunos dicen que es medioambientalmente poco sostenible bueno vamos a ver no lo que es poco sostenible es este gobierno tóxico bueno o sea desde cuando los globos son pocos bueno de verdad eso es una anécdota Federico porque están atacándonos en cosas anecdóticas en que si soltamos globos en que si vamos en coches en que quién ha hecho no sé qué bien porque no tiene realmente fundamento del ataque porque saben que estamos respaldados por una amplísima mayoría de la enseñanza entonces vamos a plantear hoy pues seguir con movilizaciones y los caminos son por una parte la movilización en la calle la gente ahora mismo está no sé si decir el término encendida o sea está animada está motivada entonces tenemos que conseguir que esto no se enfríe porque además la batalla no ha hecho más que empezar entonces tenemos que seguir seguimos en la web recaudando recogiendo firmas no recaudando recogiendo firmas seguimos con iniciativas en el Parlamento Europeo seguimos en la conversación porque nosotros hasta el último momento vamos a seguir intentando dialogar con las fuerzas políticas afines y no afines que puedan ser sensibles a esto seguimos preparando informes jurídicos para las instituciones europeas como decía y cuando y todo esto vamos a seguir haciéndolo si hay si se confirma este aquelarre pues pues no descartamos que haya una nueva concentración masiva cuando cuando la ley se apruebe en las condiciones que se nos permitan y por supuesto una vez que la ley esté en el BOE y publicada hay que esperar también porque luego están los desarrollos autonómicos y ahí la batalla va a ser fuerte porque luego esta ley la tienen que desarrollar las comunidades autónomas en sus territorios como sabéis que es ahí es por donde creo que iba Gabriel me parece y entonces en los desarrollos autonómicos tenemos también preparado toda la batería de estudios jurídicos porque al final lo que vale la ley dice todo lo que ha dicho Paco y lo que dirá Gabriel lo que has dicho tú pero al final luego una comunidad autónoma en su escolarización como ha intentado Cataluña dirá pues tú no tienes concierto atina y esos son los desarrollos que jurídicamente pues tendremos que estar preparados también para recurrir estas son un poco las líneas futuras de trabajo y una cuestión que a mí me resulta inexplicable por lo elementalmente funcional la enseñanza concertada en España hay que decirlo claramente ha cubierto un vacío de la enseñanza estatal un vacío que ha permitido escolarizar y escolarizar funcionalmente a una parte de la población que el Estado no estaba capacitado para escolarizar plantearse la supresión de esa enseñanza pública es plantearse un reto de cambio de dimensiones en el aparato escolar estatal que parece irrealizable ¿cómo ven ustedes la posibilidad de reciclar todo ese usted hablaba de un tercio de la enseñanza de este país posible que sea un poco más exactamente ¿cómo demonios se puede pensar en tomar a un tercio de la población y dejarlo sin su soporte de enseñanza y reciclarlo en otro lugar? Bien esas son las cifras que ha dicho Federico la enseñanza pública está en 1,67 25 la concertada 7 la privada y eso se ha mantenido más o menos estable durante los últimos 30 años eso que dices es importante pero hay que matizarlo porque claro el derecho a la educación no es solo cuantitativo esto se ha cambiado perdonarme un poco del tecnicismo no es solo cuantitativo es decir no es solo derecho a tener una plaza escolar ya hace tiempo se ha dicho que es derecho a tener la plaza escolar que los padres quieran elegir no a la carta porque esto es otra de las cosas que se nos acusa la ministra a veces ha dicho es que queréis que si dos padres en un pueblo perdido piden un centro concertado hagamos un centro concertado no lo que queremos es que donde hay centros concertados con demanda y las aulas llenas no se puedan vaciar esas aulas porque los colegios públicos de los alrededores están vacíos cosa que se ha intentado en diferentes comunidades y que hasta ahora en esas comunidades autónomas han perdido en los tribunales porque hay un soporte legal que impide que se haga eso porque garantiza la demanda social cuando ellos de la ley quitan la palabra demanda social saben perfectamente donde dan el golpe porque eso es lo que está permitiendo ahora mismo que no se puedan cerrar aulas de la educación concertada que están llenas y que lo han intentado porque dicen no, no tienen nada que temer oiga, que se intenta en Aragón que se ha intentado en el país que se ha intentado en la comunidad valenciana por supuesto que en La Rioja se ha intentado La Rioja que está siendo ahora el laboratorio del tema bien, entonces es que esto ha ocurrido no nos digan que no tenemos nada que temer es que esto ha ocurrido y lo están perdiendo en los tribunales porque hay un soporte legal si se quita ese soporte legal es cuando vamos a tener el problema de si se va a poder defender en los tribunales digo que lo que lo que has dicho Gabriel es si te puedo tutelar lo que has dicho Gabriel es importante pero cuidado porque ¿cómo va a asumir? tener en cuenta que aquí hay un problema de demografía futura entonces ellos juegan con las cuentas también de decir oye de aquí a X años la población escolar se va a reducir en España sensiblemente entonces con este con este artificio al final lo que pretenden es que toda esa disminución se la lleve la enseñanza concertada es decir si se quedan plazas de la pública vacías llevamos los alumnos hacia la pública que se vayan vaciando progresivamente los centros concertados aquí el asunto está en que el único pacto educativo que ha habido hasta ahora que es el artículo 27 de la constitución habla de la libertad de elección entonces aquí no es un tema de si llenamos porque esto lo dijo el consejero en Valencia en Valencia dijo el consejero Marzá hombre tenemos la pública vacía y la concertada hay alumnos lo suyo es que llenemos primero la pública que tenemos los profesores tenemos los centros tenemos todo hay que pagarlo pues primero llenamos lo nuestro que nos cuesta dinero y ya lo que sobre para vosotros subsidiaria ellos interpretan que la concertada tiene que ser subsidiaria la concertada es complementaria y está en pie de igualdad porque las dos como dices tú prestan el servicio público de la educación entonces no se trata de trasvasar alumnos se trata de que lo que hay que garantizar a los padres es que puedan elegir el tipo de centro que ellos quieren si eso supone que eligen más el concertado que el público habrá que plantearse por qué es así cierto es que también nosotros decimos reivindicamos la libertad para todos que el que quiera elegir un centro público lo pueda elegir porque otra de las cosas que no se dice ellos hablan acabar con los centros gueto sin embargo la ley vuelve a instaurar la zonificación esto lo único que va a hacer es lo contrario de lo que ellos pretenden es si yo no puedo en ese ascensor social que antes Paco mencionaba si yo no puedo sacar o llevar a mi hijo a un centro de otra zona sino que me toca el de la zona donde vivo pues todos conocemos que hay determinadas zonas donde el perfil socioeconómico inmigración lo que hay es el que es y entonces entre comillas condenas obligas a ir a esos centros por la zonificación de todas formas hay que tener en cuenta en que esta ley y por eso nosotros lo hemos hablado repetidas veces con la ministra y nos lo repite a veces como un mantra muchas de las cosas van contra determinadas acciones que se producen en la comunidad de Madrid y que ellos creen que no son que no son correctas por ejemplo la zona única en Madrid hay zona única que es la garantía de la libertad bien en Madrid ellos dicen que ha habido un crecimiento de la concertada con donación de suelo público a raíz del alonce de 2013 cosa que es falsa justamente a partir de 2013 no ha habido ni un solo centro concertado más en Madrid en suelo público sí que lo subo antes pero no ha habido ni un solo centro concertado en suelo público en Madrid después de 2013 el crecimiento de centros públicos en Madrid ha sido proporcional al de centros concertados es decir pero ellos insisten en que hay una concertada que segrega en que hay una concertada que cobra cuotas a los padres desorbitadas y que no son voluntarias y tal y entonces ellos creen que su obligación es legislar contra esta concertada pero no se busca corregir esas deficiencias lo que se busca es justo atropellarla y anular un principio fundamental y cardinal de la constitución es que aquí estamos haciendo leyes que están demoliendo la propia constitución y la libertad de elección de padres está reconocida por la constitución y por tanto hay que demostrarlo y luego hay una zona perdona Federico ya acabo con el tema de la zonificación que es lo que se pretende es que nadie abandone es decir que tú por tu propio conocimiento por tu propio esfuerzo por el tiempo que dediques etcétera salgas de la condición inicial sino que no salgas de ella es decir te condenes a ser como Dios está traído al mundo lo que naciste ese es el drama de esta situación porque necesitan esas clientelas electorales y ampliarlas y por eso la zonificación si te tienes una mala suerte te ha tocado un mal colegio te tienes que arreglar ese colegio no hombre no y si te lo puedes pagar pues puedes ir a uno privado bueno yo creo Santiago que esto efectivamente es una historia larga entonces yo lo que vamos a quedar es que cuando en cuanto haya no alguna movilización sino algún conflicto serio usted viene aquí y nos lo cuenta y por lo menos que se transmita porque buena parte de España hay que decir que casi nadie se moviliza por la educación por desgracia los padres lo que quieren y hasta profesores porque ha decaído el nivel dramáticamente en todos los niveles hay padres que lo que quieren es poder irse de vacaciones sin suspensos y la ley eso les parece fantástica por eso es tan importante lo que ha ocurrido este domingo por eso es tan importante lo que ha ocurrido por ejemplo Federico con los inspectores es demoledor es decir es que un inspector lo aprueba por decreto es que lo aprueba por decreto y puedes pasar con suspensos es decir qué nivel educativo y de exigencia van a tener esos profesores a la hora de el nivel del consejo de ministros es una locura cuando uno piensa que la educación moderna que la enseñanza moderna nace en el momento aquel maravilloso en el que Condor se dice que la república tiene que extraer a los mejores y forzarles a seguir un camino particularmente duro para convertirse en los que capitalicen el esfuerzo de la república yo no veo esto bueno pues quedamos así don Santiago a vuestra disposición siempre que queráis y nosotros a la suya bueno Rosana Nuguela Nuguel Anzulé Federico vamos a conseguir esos ojos maravillosos con unas pestañas largas con volumen con más pigmentación y esas cejas pobladas verdad que se llevan ahora mira he visto al nuevo novio luego hablaremos de sí 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 de Tamara guapísimo yo creo que lleva Amazonic muy guapo muy guapo sí quién el novio o Tamara no Tamara está bien siempre pero el novio no creo que lleva más Amazonic que Tamara Amazonic es para todos para chicos o para chicas aquí totalmente no distinguimos bueno pues es el nuevo producto de Nuguela Anzulé como todos los productos de Nuguela un producto que no pueden dejar escapar vamos a irnos hoy Federico a Castellón de la Plana que sé que te encanta al herbolario natural en el paseo de la universidad número 13 porque en este herbolario tienen todos los productos de Nuguela Anzulé así que un saludo para Castellón de la Plana bueno Rubén además de la enseñanza ¿qué otras preguntas nos plantean hoy los oyentes ya por lo que oigo? sí la normalizadora de la Junta quiere que las personas cultas hablen solo en gallego hecho que hay vaya empanada y no precisamente zamburiñas nuestros oyentes gallegos ponen a fijo a bailar una muñeira lo ponen pingando malo será después de publicidad nunca choveu que non escampara ha abierto un debate y nuestro contestador las lenguas otra vez en guerra uno de los problemas de Galicia ha sido el aislamiento hasta ahora un nacizo montañoso que le impedía relacionarse bien con la meseta pero el problema es ahora que han puesto como límite de aislamiento el idioma es decir el español pues a mi me gusta que el gallego siga adelante no que prohíban el español porque el español es un idioma maravilloso porque yo estoy hasta las narices de que Cantabria esté lleno de en los puestos oficiales de oposición lleno de vascos pero los cántabros no podemos ir a opositar al país vasco porque no hablamos el vascuense la actual ley celá que prohíbe el español en España es un problema que venimos arrastrando los padres que tenemos hijos en parte del territorio nacional como pueden ser las vascongadas que han permitido el partido popular y el partido socialista es inconcebible pero que ahora no se rasgue las vestiduras el señor Casado que no está corrigiendo ninguno de sus problemas por ejemplo en Galicia ¿por qué no se implanta el cheque escolar que daría plena libertad a todos los padres de España? el problema está aquí en Canarias aquí es donde tenemos el gran problema o sea España está muerta y ha empezado por Canarias que es la frontera yo recordaba esta mañana siempre el eje estratégico en España de defensa es Baleares Estrecho Canarias porque es donde están los problemas españoles los problemas estratégicos de frontera y estamos en el Líbano estamos en Uganda vamos a Guatemala en Irak muy a menudo cómo vamos a dejar de lado pues no sé Pretoria y algunos otros sitios y ahí no gastamos el dinero pero el ejército que tiene que estar en la frontera no está pero no solo el ejército español es que fíjese lo que se olvida continuamente es que no es la frontera de España es que es la frontera de la UE y que por lo tanto lo primero que la UE tendría que replantearse es el control de fronteras el control de fronteras tiene que ser comunitario tiene que ser de la UE no por separado de los distintos países pero no confiemos todo en Europa es que hacemos una dejación y lo que se está produciendo en el sentido del gobierno y si Europa no ayuda tenemos que ayudarnos nosotros es decir Marruecos siempre ha humeado fácilmente la debilidad del gobierno lo aprovechó en el año 75 con la agonía de Franco y en estas circunstancias exactamente en los mismos términos pero claro el gobierno es absolutamente caótico digamos Podemos a través de Pablo Iglesias que salvo las materias y su competencia ejerce como copresidente a todos los efectos genera su propia diplomacia paralela lo vimos en Bolivia acompañando al rey de España aunque pareció tal como se ha dicho que fue justo al revés pero con la política de avivar el frente polisario con lo cual vamos a tener un conflicto enorme el frente putinsario porque la política de ahora avivando el polisario que son nómadas que vienen en Argelia que están en Tinduf esto es la política de Rusia de la nueva Rusia que es la vieja Unión Soviética que es de expansión por el oriente medio y por el Atlántico ya que China se queda con el Pacífico es tan evidente que reactivan lo que era una línea de fuerza tradicional para abrir una ventana en el Atlántico Norte que eso fue toda la operación toda la guerra con Marruecos que hace Marruecos como se defiende de la pinza Madrid Argel metiéndonos miles de inmigrantes decenas de miles es que eso es tan evidente que uno se pregunta realmente cuando el señor Iglesias hace una declaración como la que hizo sobre el Sahara es que realmente es tonto o lo que busca o lo que busca no, no, no él es de puta al final al final el presidente del gobierno le da la razón a él y no a por ejemplo a Margarita Robles que alentó el otro día este sí pero se le condena al absoluto silencio por tanto sabemos que ahí lo que se está produciendo es que hay un sector del gobierno más o menos reducido que al final pues termina yendo en la dirección lógicamente del presidente del gobierno pero está condenado al silencio más absoluto porque se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Lesier y dilucidan la política que se sigue y en el terreno internacional no solamente nos va a pegar patadas en nuestro trasero Marruecos es que lo va a hacer Argelia también con lo cual vamos a es decir es una situación muy complicada en una zona como Canarias pero en una zona en la que cualquiera que conozca en estos momentos los equilibrios internacionales sabe perfectamente que no puedes buscarte deliberadamente un conflicto porque lo pierdes y que se alojan centenares de inmigrantes en hoteles cuyas fotos ya se encarga la prensa alemana de darle a las suficientes con lo cual que alemanes van a venir a hacer turismo a Canarias es una locura terrible bueno la cesta de libertad digital durará lo que dure pero el año pasado nos duró muy poco son 600 ejemplares de cesta pero que ejemplares o sea 7 kilos 7 kilos y medio o sea la media depende de jamón ibérico de guijuelo botella de cava super ferrolítico botella de aceite de oliva virgen botella de vino tinto aljibes turrón de guijón artesanal torte imperial de alicante 6 latas 6 de anchoa sana maría una cosa de madera buenísima frutos secos que los hayamos dejado de la mano no los deje debo decirle que los he pedido los frutos secos y que son buenísimos anacardos anacardos que es la vida sin un anacardo bien pues yo lo más parecido al anacardo que he podido producir es este libro que va también de regalo hombre un anacardo la parte de cardo he hecho lo que he podido una parte de escardus y otra de cumenus pero en fin el caso es que va de regalo en la cesta todo por un precio realmente muy barato 250 euros 240 para los del club libertad digital ¿cómo se consiguen? pues llamando llamando al 984 10 28 que es bastante sencillo de entender 984 10 28 y si no entran en libertad digital la cesta a la cesta Elia Rodríguez buenos días de nuevo ha abierto hace un nada hace un momento el corte inglés acabamos de abrir hace un momentito y sabes que nos adelantamos al Black Friday y además hasta mañana es un 20% de descuento moda para mujer niños hombre lencería zapatería marcas como Adolfo Domínguez Emidio Tucci Desigual Levis Carol Roberto Berino Scalpers Gant y muchas más 25% de regalo para tus próximas compras el sábado y el domingo así que ya sabes hay que aprovechar el Black Friday y con la tarjeta de compra del corte inglés y por supuesto pues tu libro está allí también claro ahí está ahí está ya está a la venta claro que sí bueno pues quedáis convocados por la semana que viene quedamos convocados esta tarde a las 6 para presentar esta tarde a las 6 en directo en streaming y sea lo que Dios quiere se va a saturar la red la red mira yo desde que era ampliado ya la red la fibra óptica en mi pueblo todo es posible mano de sal bueno bueno vemos pero en fin de qué manera pues quedáis convocados nos vamos rápidamente por si ha habido alguna noticia desastrosa y luego nos volvemos con el novio de Tamara no lo veo claro es la mañana de Federico Juan Pablo Polvorinos Federico qué tal buenos días a ver hay alguna catástrofe de última hora seguro muy rápidamente te cuento Federico que la presidente de la comunidad de Madrid Isabel Díaz de Ayuso ha anunciado que el 1 de diciembre se inaugura el nuevo hospital para pandemias especializado en pandemias Isabel Zendal este que está al lado de Valdebebas al lado de la de la terminal 4 en Barajas y Isabel Díaz Ayuso lo que ha hecho ha sido enviarle una carta al ministro de sanidad a Salvador Illa porque como el pasado 16 de este mes la semana pasada inauguró en García Paje el hospital un hospital en Toledo y asistieron los reyes y también asistió Salvador Illa pues Isabel Díaz Ayuso le gustaría también que asistiera Salvador Illa a este nuevo centro de referencia y además que es una novedad total no sé cómo Mar se lo permite parece que lo inaugura el gobierno bueno qué pardillos son en el PP de verdad deben estar deben estar no sé yo creo que está tan convencida de que no va a ir es que es eso se equivoca se equivoca por completo irá y será el centro acudirá acudirá en fin bueno en relación con el coronavirus Federico son muchos los expertos que están aguando la fiesta que viene bueno que viene invitando el presidente del gobierno Pedro Sánchez a toda la ciudadanía española para que todos estemos convencidos que en los próximos seis de que en los próximos seis meses España va a tener pues un no solamente un calendario de vacunación sino que además estamos bueno vamos a contar con la vacuna etcétera los expertos están diciendo que lo que hoy presenta el consejo de ministros que es ese plan y ese calendario para la vacuna es demasiado aventurado y que probablemente no se pueda llevar a cabo porque todavía no sabemos ni siquiera cómo va a articularse y cómo va a llegar la vacuna ni nada cómo va a haber vacunación es que pero al final parece que nos va a vacunar que nos convida venga sus convido a todos a vacuna qué cosa qué horror más cosas te cuento ha estado hace un rato en televisión española Enrique López vamos a volver a hablar del tema de la ley de enjuiciamiento criminal las judiciales esto también va esto también va hoy al consejo de ministros ha habido debate esta mañana sobre la nueva ley de enjuiciamiento criminal que contiene entre otras cosas que sean los fiscales los que instruyan las causas judiciales a pesar de que en España haya muchos más jueces que fiscales y no haya fiscales suficientes para poder instruir las causas pero y que los fiscales obedecen al gobierno no son independientes conviene recordar Federico que esta es una propuesta que no es el padre de la criatura no es el partido socialista sino creo que ya te lo he dicho alguna vez Alberto Ruiz Gallardón que lo propuso en su momento pero no salió no sale delante bueno porque era de la carrera fiscal Enrique López ha insistido en la necesidad de dotar a la Fiscalía General del Estado de un estatuto de independencia y que evite nombramientos como por ejemplo el de Dolores Delgado nadie pensaba que a pesar de que el estatuto de ministerio fiscal no lo prohibiera que alguien podría en pleno siglo XXI nombrar a un fiscal general del Estado a un ministro de justicia ni diputado socialista hasta ese momento ese grado de afinidad de esa persona con el presidente de un gobierno es imposible en una democracia que ocurre que el partido socialista nos ha demostrado que es capaz de hacer eso aunque no se prohíba con lo cual hay que prohibirlo la necesidad quien la crea quien a pesar de que la ley no lo prohíba lo ha hecho porque pensamos que había un sentido de responsabilidad y un sentido común que se ha roto sabes Juan Pablo que estamos tan hartos de verlos quejarse del PSOE y pactar con ellos que ya la credibilidad es nula porque este señor tiene pactado ya el Supremo y el Consejo del Poder Judicial y va a ser no sé si me lo permitirá la ministra de Igualdad para una chica de Bermejo bueno sobre Pilar Teso Federico creo que es a lo que te refieres si es que trabajaba para Bermejo que fue más sectario además fiscal y luego que pasó a lo otro a Enrique López le han preguntado si el nombre de Pilar Teso ha salido en las conversaciones que ha mantenido con el titular de justicia y lo ha negado no sé quién es sí, sí él ayer la información que publicaba se publicaba en varios medios pero OK Diario es cierto que daba y OK Diario aseguraba que era Enrique López el que lo había bueno de alguna manera daba en cuenta que era Enrique López el que se le había y él lo negó claro no va a decir efectivamente ya lo he pactado yo soy un siervo y dos últimas cosas muy muy rápidas a esta hora en la agenda del presidente del gobierno está a la una de la tarde una reunión con el patronato de la fundación víctimas del terrorismo en el complejo de la Moncloa ¿qué fundación es esa? pues claro es que esta es la pregunta es rápido fíjate dice la reunión dice Carmen Ladrón de Guevara que no sabe ni con quién se reúnen dice la reunión no es con el patronato de la fundación de víctimas del terrorismo sino con el patronato de la fundación centro memorial que no representa a las víctimas insisten en ello desde la OVT que han confeccionado un comunicado que están poniendo en circulación ahora mismo que es bastante amplio pero en el que insisten que el gobierno no sabe exactamente con quién se está reuniendo sí sabe o lo han puesto sí sabe claro que sabe y luego lo último muy interesante Libertad Digital siempre hay que leer todas las mañanas Libertad Digital Beatriz García denuncia que bueno lo que vienen denunciando los trabajadores de las oficinas de los servicios estatales públicos de empleo del SEPE que tienen un lío enorme porque no dan abasto desde hace muchos muchos meses la carga de trabajo ha crecido en un 500% y el apoyo que le ha dado el gobierno de incremento de plantilla para poder solucionar los problemas que tienen de carga de trabajo pues ha sido solamente de un 10% ¿qué ha hecho el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz? pues ha adjudicado a un grupo informático un contrato por valor de 260.000 euros para monitorizar y analizar las aplicaciones informáticas del SEPE con el fin de detectar problemas que puedan estar afectando a su rendimiento el clásico observatorio problemas pero han cambiado el sistema de medición con el cual este mes pasado ya no lo cobran este y este mes corriente tampoco lo van a cobrar exactamente exactamente y en enero se habrán terminado y en enero vamos a ver qué pasa con los 700.000 trabajadores pues los seres los seres de hoy son los seres de mañana claro bueno pues te digo una cosa Juan Pablo tú estás en otro ámbito pero he hecho una evaluación a fondo estética lenguaje corporal digamos outfit el outfit del novio de Tamara un mes ayer lo estuve comentando con Luis Herrero es un hombre es un hombre aparente lo que no es aparente es para novio de Tamara guapísimo hombre tú te acuerdas que hace que hace unas pues hace unas semanas Bea Cortázar aquí dijo Tamara tiene una ilusión pues aquí está Federico la confirmación de que Bea no se equivocaba la última vez que tuvo una ilusión parecida muy parecida era un chico muy guapito de Sevilla nada que ver con este perdona este chico es de portada de People si quieres como el príncipe que Harry de Inglaterra que ha sido elegido el hombre más sexy de la realeza no me prevoques ¿por qué? ¿por qué? ¿a quién tienes en portada? no, no tengo otra revista de portada en la que lo veo más claro pero ahora mismo ahora en la crónica y el Pantojazo también como que quemados perdona ya sé por dónde vas ¿ah sí? sí hombre yo no en cualquier caso tenemos que hablar del Pantojazo tenemos que hablar de Kiko Rivera tenemos que hablar de las mil campanas de esa canción que utiliza para mandarle mensajes ocultos a su madre de ocultos nada ¿no? lo de que difícil es pedir perdón de una información que publica Informalia y que es el único medio que la publica ahora mismo y que quita la razón a Agustín Pantoja ya sabes que en 2016 el Tribunal Supremo decide que no es personaje público pues dice aquí que al revés que tiene cierta relevancia pública y le condena a pagar las costas de un juicio por un caso que parece ser presentó una denuncia una demanda que presentó contra Sálvame por dudar de su sexualidad y que le han dudar no por así y que le han parado bueno siempre lo hacen de esa manera en fin y más cosas relacionadas con el Pantojicidio Federico a nosotros ayer nos decían que por lo menos hasta la semana pasada era efectivo la renovación de Pantoja con Mediaset entonces pues no lo sé ¿qué quieres que te digan? siete días pueden haber cambiado mucho las cosas se puede haber sentido muy ultrajada pero ¿y si renueva? ¿y si renueva? ¿y si empieza su momento? pero claro mira yo después del otro día del luxe de este que es luxación ya el sábado luxación te digo que ahí todos mienten aquello parecía una reunión de Lampa de tiempos de monipodio o sea era una cosa cada uno desde su agencia de prensa y de comunicación con izas con izas con hipoterras allegados a juntos sacamantecas la garduña de las bolsas totalmente de acuerdo es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos ¡Gracias!